de este espacio, María Mercedes. ¿Qué tal, Fernando y amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestra línea de contacto al 09693 5555. Estamos listos y prestos para recibir todas sus inquietudes, sugerencias y denuncias para poder irnos también a cualquier punto de la ciudad y ver cuáles son sus necesidades. Y a propósito de esto, recibimos una denuncia ciudadana, Fernando, sobre el incumplimiento del aforo o el distanciamiento en las unidades de transporte público. Según el texto, esto varía según los horarios, pero no existen tampoco controles para evitarlo en las estaciones o en las paradas, ni tampoco por parte de los controladores. La ciudadanía manifiesta su preocupación, pues esto podría generar un nuevo rebrote de coronavirus o contagios masivos, Fernando. Aquí es... Complicado. Hay un refrán que dice, es pedirle peras al Olmos, pedir a los transportistas que ellos controlen esto. Definitivamente esto no va a pasar. Un pasaje más, un pasaje menos. Ellos defienden su negocio. Ellos por 25 centavos, María Mercedes, hacen competencias mortales en las calles. Así es que ya perdí la esperanza de que estos señores en algún momento puedan ayudar. Nos toca a los ciudadanos cuidarnos. No subirse, salir con tiempo. Y no verse obligados a viajar en esa situación. En forma, de la manera en que pongamos en riesgo nuestra vida, contagiarnos a nuestra familia. Ya tenemos que pensar defendernos cada persona, porque si esperamos del resto, no vamos a lograr nada. Pero bueno, vamos a pasar, María Mercedes y amigos televidentes, vamos a enlazarnos con Santiago Villacheñay, él se encuentra en registro civil en el norte de Quito, para contarnos novedades en torno a lo que acontece sobre la celulación, la entrega de pasaportes y más novedades. Hola, Santi, buenos días. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Meche y a la gente que nos mira, un excelente viernes. Ya lo dijeron, estamos acá al norte de la capital, en las oficinas matriz del registro civil sobre las Naciones Unidas y Amazonas. Estamos aquí observando ya la gente esperando generar el trámite de lo que hayan venido a sacar, su cédula, algún tipo de registro, algún tipo de modificación de datos. A las ocho de la mañana empieza la atención y acá estamos con el director general del registro civil, el economista Rodrigo Avilés Caramillo, para que nos cuente cómo va desarrollándose el tema del trabajo, ¿no? Se había extendido el horario de atención, porque había gente que demandaba en gran cantidad ciertos documentos. ¿Cómo va, economista? El horario de atención que he extendido fue para pasaportes y aquí le tengo que comentar que nos ha ido muy bien. ¿Podemos hacer un recorrido mientras hablamos, don Rodrigo? Vamos a obligar a que la cámara del registro civil se mueva también, porque nos estaban registrando. Vamos a ir. Ahorita estamos en el área de cédulas. Como usted ve, la atención está normal. Es una atención fácil. La gente se espera. Respetamos el aforo ordenado por el juez nacional. Y referente al horario extendido que usted me indicaba, tenemos buenas noticias. Hemos disminuido la demanda. Eso significa que desde el 14 de... Desde el 4 de noviembre a la fecha, hemos emitido más... Lo que significa que desde la emisión del pasaporte electrónico, estamos... Bueno, tenemos algún problema de comunicación, Santi. A ver si entiendo que es por la ubicación. Sí, está en el subsuelo. Está en el subsuelo, efectivamente. Es un poco complicado. Vamos a tratar de ubicarnos mejor, de salir un poquito hacia la parte exterior, quizás, Santi, para poder retomar la comunicación. Bueno, seguimos con... Vemos que hay más gente en imágenes, Fernando, en comparación a informes que ya habíamos hecho semanas pasadas. Y hay mucha gente. Claro, se respeta la bioseguridad con las mascarillas, el distanciamiento, pero es que la gente tiene que seguir sacando estos documentos. ¿Cómo se va esperando a cierre de año el trabajo del registro civil? Y teniendo en cuenta que ya para el próximo de febrero hay elecciones, economistas. Para lo que es cédula, que es lo que usted se refiere, me diga que se aumenta la producción del 40%. Bueno, estamos con Santiago Villacheñay desde el registro civil, en el norte de la capital. A propósito de lo que acontece en este centro de atención, en torno a la cedulación, en torno a trámites que se tienen que realizar, emisión de pasaporte, etc. Yo no es 300 mil. Esto significa que son más o menos 6 mil cédulas mensuales. Bueno, lo que escuchábamos que están mencionando es sobre el tema de los próximos comicios, que serán en febrero del 2021, y para ello la gente también ya va organizándose. Sí, efectivamente. Santi, no sé si me escuchas, porque hay algunos temas que queremos consultarle al funcionario. A ver si me escuchas en este momento. Yo les escucho y escucho bastante la música. Sí, perfecto. A veces se va un poquito el audio, pero ahorita te escuchamos claro. Queríamos saber en torno a los turnos. No sé si para el tema de pasaportes se sigue emitiendo o se tiene que obtener un turno a través de la UEF, porque, por ejemplo, en ciudades como Cuenca, allí el pasaporte se está entregando a las personas por orden de llegada. ¿Cómo está funcionando esto acá en Quito? Economista, ¿para sacar el pasaporte hay que generar todavía el turno o es habitual el turno vía virtual? Porque en Cuenca se está atendiendo en este trámite según va llegando la gente al registro. Esa es una medida que tomamos para evitarnos los tramitadores y nos funcionó muy bien. Aquí en Quito lo pueden hacer virtual todavía, pero también se atiende a toda persona que... ¿Tramitadores? ¿Es complicado el tema con los tramitadores o qué es lo que sucede con él? Hemos disminuido bastante el tema de los tramitadores. Hemos tomado medidas, nos hemos apalancado con el municipio, con la policía, con los bomberos, con el SRI. El día martes se hizo una campaña, se hizo un operativo en el cual se cerraron locales que se dedican a esto tanto en Guayaquil, en Quito, en la parte norte, en la parte sur. Eso fue... Eso fue el replicado, estas acciones en los canales de televisión y en la prensa. Bueno, ahí está. No sé si contestó, Fernando, tu inquietud. El turno vía virtual se lo puede seguir obteniendo y la gente que vaya llegando aquí, sin aquello, se lo va también despachando, ayudando, asistiendo. De las dos formas. Ok. No te escuchamos en el tema de la sedulación, cómo está funcionando. La gente llega, simplemente inicia su trámite y continúa el proceso de sedulación, ¿no es cierto? Directamente en el registro civil. Se eliminaron los turnos, entonces. La sedulación también nos reitera cómo está funcionando, director. Todavía no estamos con un plan de contingencia, pero la próxima semana anunciaremos las medidas que vamos a tomar por la alta demanda que se nos viene. Entonces, la ciudadanía conocerá cómo va a actuar el registro civil frente a la demanda que se nos va a decir. ¿Cuánto cuesta el trámite? Bueno, el documento de la cédula en los casos que se obliga a tener. 15 dólares. Eso ya está estipulado desde hace algunos años atrás. Ajá. Y 90 dólares el pasaporte. Estamos justamente a la entrada de donde se ingresa al trámite del despacho de pasaportes. 90 dólares el pasaporte electrónico. Todo el dinero que recaba el registro civil me imagino para el mantenimiento del mismo registro. No, nosotros tenemos un presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para nuestras operaciones. Todo lo que se recauda entra a la cuenta única de la cual el Estado a través del Ministerio emite los presupuestos para las distintas instituciones públicas. Bueno, ahí está compañeros el reporte desde acá desde el registro civil junto al director de la institución. Gracias Santi y al director también por haber resuelto todas las inquietudes ciudadanas. Y bueno, ya lo saben amigos a planificar sus actividades. Si es que necesita uno de estos documentos vaya con tranquilidad al registro civil que les están atendiendo. Vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos. ¡Gracias!